La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Hoy los trabajadores y trabajadores que dependemos la gobernación, uno, decimos al pueblo de Lara que nos haya engañado con este gobernador Falzón, quien ha jugado a traicionar la patria, a traicionar el Estado Lara. Dos, que los solidarizamos con el llamado que hizo nuestro comandante y con rodillas en tierra, comandante, estamos con ustedes en las buenas y en las malas y gracias comandante por haberlos abierto los ojos, por haberlos organizado y aquí estamos en la lucha para lo que usted quiera y para lo que usted disponga. Disponga de este pueblo solidario y disponga de este grupo de trabajadores y soldados y soldadas de la revolución.